Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, balanza que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado. Quiero ver en ese futuro, balanza que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado. Kuduro, ay, 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 squeeze la flor, vamos a dançar. Kuduro, ay, 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 ay. A los banachas. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro